El informe final es el producto central que entregará la Comisión de la Verdad y una de las piezas principales de su legado. El informe ofrecerá al país nuevas comprensiones acerca de por qué tuvimos una guerra tan larga, cruel y degradada y unas recomendaciones para la no repetición, entendidas como una palanca para el impulso de las transformaciones necesarias que debemos implementar para hacer la transición hacia una sociedad que alcance una paz estable y duradera. El informe se construye sobre la base de miles de entrevistas individuales y colectivas, de diagnósticos participativos, historias de vida y relatos biográficos, así como de centenares de espacios y procesos de escucha, diálogo y encuentro a lo largo y ancho del territorio colombiano y en el exterior. El trabajo de investigación que ha venido realizando la Comisión se basa en la escucha plural de voces y en la revisión y contrastación de toda la información, las entrevistas, los casos, informes, archivos y documentos que organizaciones sociales, pueblos étnicos, comunidades, universidades, grupos de investigación, centros de pensamiento, entidades privadas e instituciones del Estado entregaron para contribuir al esclarecimiento. Es decir, se trata de una investigación rigurosa y profunda que da cuenta de un proceso participativo para construir un relato amplio sobre lo que nos pasó como país a raíz del conflicto armado y proponer unas recomendaciones con visión de futuro. En el corazón del trabajo de esclarecimiento del informe se encuentra la identificación de los factores de persistencia del conflicto armado interno debido a que estos factores, dinámicas y patrones persisten, de manera que múltiples procesos de paz a lo largo de los años no han logrado cerrar el ciclo de las violencias. Su identificación permitirá develar los asuntos fundamentales del conflicto armado que es necesario eliminar o transformar. Acorde con los nuevos tiempos y en aras de presentar el informe y de toda la experiencia de la búsqueda de la verdad, la Comisión pondrá al aire una plataforma web digital que busca, a través de diversas formas, idiomas y lenguajes, dar a conocer el resultado de la investigación, contextos, audios, videos y dispositivos interactivos que amplían el relato y los contextos para una mejor comprensión y con capacidad de llegar a distintos públicos. Será descargable en un 60% y con traducciones en un 40% del material. Incluye lenguajes de pueblos étnicos, idiomas extranjeros y lenguajes de personas con discapacidad. Pero también se harán libros impresos y acciones artísticas y culturales en diferentes lugares del país. Esto lo convertirá en el primer informe de una Comisión de la Verdad en el Mundo que tenga un verdadero modelo transmedia, pues se manifiesta en diferentes soportes análogos y digitales. El informe se encuentra en sus fases finales de escritura, revisión y edición. Los capítulos que conforman el informe buscan dar respuesta a los 13 puntos del mandato que se pueden resumir como Dinámicas y hechos del conflicto armado, el desarrollo del conflicto y las responsabilidades colectivas y el impacto humano y social que ocasionó, así como recomendaciones para superarlo. Este informe será una herramienta para que toda la ciudadanía pueda entender con más profundidad una historia de pasado trágico y doloroso y escuchar las voces de todas y todos los que lo padecieron en carne propia y servirá de base para proyectar un futuro posible en el que esa historia nunca se repita. Informe final, Comisión de la Verdad.